Daniela Romo se despide de Tina Galindo tras 44 años juntas. En la mañana de este martes, 30 de enero, se dio a conocer la partida de Tina Galindo, productora de teatro y televisión, quien había pasado a Mejor Mundo este 29 de enero tras complicaciones de COVID-19 a la edad de 78 años. Ante esta triste noticia, personalidades del mundo artístico mexicano despidieron a la productora, además de que el nombre de Daniela Romo se posicionó en los primeros lugares de tendencias, ya que mantuvieron una estrecha relación de más de 40 años. Ante esto, María Galindo, hermana de la productora, se manifestó al respecto expresando que Daniela se encontraba sumamente triste por su partida, además de que no pudieron despedirse, pero sí logrando verse. Sí la vio. Despedir no porque ella estuvo bien, Tina estaba bien y a las 11 de la noche empezó con esa cosa y no sabíamos qué era. Uno de los enfermeros vio que tenía ese coágulo y se fue al pulmón. Expreso. Posteriormente la actriz llegó al fund para darle el último adiós y fue aquí en donde ofreció sus primeras palabras y con la voz quebradiza. Expreso que Tina fue muy importante en su vida. Lo importante es que se quede en el corazón de muchas personas, en la mente de muchas personas y especialmente en mí porque es el ser que me dio la vida sin parirme. Es un vacío grandísimo en mi vida y ahora sí. Me siento muy huérfana porque ya no tengo ni a mi mamá ni a Tina, pero la llevo en mí. Asimismo expresó que fue lo que le dijo antes de su partida. Afortunadamente le doy gracias a la vida y le doy gracias a Dios. Lo que le agradecí fue todo el amor que siempre sentí y siento y sentiré por ella. La admiración y el respeto por todo lo que ella hizo. Sobre su supuesta relación, la actriz expresó. Yo no creo mucho en eso de las almas gemelas, en las medias naranjas y esas cosas. Simplemente a veces Dios bendice a ciertos seres que los hacen encontrarse en el camino y recorrerlo juntos y crear y hacer. Ella regaló tanto. La despido con el amor del que soy capaz de despedirla y no la despido. La llevo en mí. Se sabe que Tina Galindo fue su compañera de vida y manager desde 1982. La productora acompañó a la cantante en sus conciertos y tomó acciones que la ayudaron a conseguir su éxito y aunque nunca confirmaron algo, en el pasado mes de septiembre dio a conocer que hasta ese momento llevaban más de 40 años juntas. Ella estuvo conmigo toda mi enfermedad y ha estado conmigo 44 años. Hemos hecho toda la vida juntas y es un ser más que importante para mí. Estoy con ella. Además de una admiración gigantesca porque tiene una fuerza y maravillosa persona que es, dijo la actriz. ¿Qué opinas? Te estaremos leyendo en los comentarios.